¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Yo me cago en pie! Yo me cago. No, no, no. Lo primero es que te dejan. Fuera amor. ¡Andréa! ¡Yo! ¡Adiós fuera! ¡No quiero que te dejan! ¡No quiero que te dejan! ¡No quiero que te dejan! ¡Hay que subir! ¡Hay que subir a la planta de arriba! en la calle en la calle ¡Ritos holos! ¡Más laughed! ¡Ah! ¡No! Pq ¿No? Pq 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 A Pq a a Pq ¡Pu pq a a a a Pq a pq 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 p ¡Hola, hola!